Cuando sos vos versus vos, es el vos de hoy versus el vos que podés ser, es el pasatiempo versus el conocimiento, es taggear tu nombre versus hacerte un nombre, es tu mundo versus el mundo, es conformarte versus superarte, sos lo que decidís, sos la universidad que escogés cuando es en serio. Universidad Latina